... Una alegría enorme porque buscamos todo el año esto, no se nos dio en la primera parte que salió el primero nada más y después nos quedamos a dos puntos. Y después, bueno, te imaginas, los play-offs son muy duros para jugar, no importa ya la posición en que estés, tenés que jugarlo con quien estés. Y para mí una alegría enorme, fundamentalmente después del primer set que tuvimos algunas cuestiones llevándolo arriba tranquilo, pudimos revertirlo emocionalmente, es muy importante. Las chicas pudieron revertirlo, eso es un logro importantísimo. El mérito es el equipo, las 12 que tengo están concentradísimas en lo que tienen que hacer, pudimos sostener lo que teníamos que hacer durante el partido, a veces se nos iba, hacíamos otra cosa, pero en general el 80% de las cosas cumplimos lo que habíamos quedado, que era sostener el partido en un buen volumen de juego, en defensa, para poder contraatacar a ellas un poco con variante de ataque. Para ello que viene lo veo con mucho futuro, es un equipo, hay atrás un grupo de juveniles muy interesante que hay que apostar, proyectarle, trabajarlas, darle tiempo también porque todavía son chicas, pero veo un futuro muy promisorio, hay que apoyar el volei, hay que ser responsable con lo que hacemos, los entrenadores, los dirigentes, los jugadores, todo, y darle una vuelta a esto porque merecemos estar, River merece estar en la división de honor y en la liga nacional, para eso trabajamos todo el año. La verdad que Munio es un equipo que defiende un montón, te cansa, no sabés qué hacer en un momento, pero nada, te cansa de la cabeza más que nada, pero por suerte lo pudimos sacar para adelante, el primer partido nos costó eso, la verdad, y los últimos no lo pudimos sacar, así que nada. Muchas de las que estamos jugando éramos titulares en el equipo que descendió y era también un objetivo personal volver a subir y nada, se logró, se nos fue a mitad de año con la matanza y nada, esta era la segunda posibilidad, no la podíamos aprovechar. Y esto era un equipo que venimos jugando siempre, que lo conocemos y que sabíamos que nos iba a costar y nada, lo pudimos sacar, así que recontentas. ¿Qué les decía Villamea? Que ganemos, que pongamos huevos, que esto era nuestro, que a nosotros acá en casa no nos podían ganar. Me parece que fue un ascenso que nos lo merecíamos, el año pasado estuvimos a un paso, este año también estuvimos a un paso, mitad de año, y lo vivimos desde el principio y nos teníamos que volver a la división de honor, así que nada, lo hacemos para las más chicas también, para las más grandes, no sé, para todo el mundo que nos apoyó desde el primer partido. Nos costó, como le cuesta a todo equipo que llega a la final, pero bueno, con esfuerzo, con humildad, con trabajo, pudimos llegar entrenando todos los días, a veces entrenando en el garage, a veces entrenando en una cancha chiquita, pero bueno, nada, acá estamos. Lo más lindo de la unión, la verdad es que somos un grupo de amigas, hay algunas de las chicas que volvieron, que antes jugaban, que eso se les agradece de por vida. Primero, lo peor fue que no pudimos cerrarlo acá, en nuestra casa, y de alguna manera sentimos que defraudamos un montón de gente, así que bueno, qué más lindo que dar la vuelta, que ascender a nuestra propia casa, para todos es esto. ¡Apetejar a full! ¡Apetejar a full!